Y nuestro invitado de hoy es Miguel Bain, licenciado en Economía y Consultor Financiero. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar acá. Buenas noches. La primera es una pregunta que ya quedó desde hace muchos años y es ¿estamos bien pero vamos mal? ¿Vamos mal y estamos bien? ¿Cómo es tu breve respuesta a esto? ¿Qué sensación tenés? La economía argentina está bien, no coyunturalmente, está bastante bien estructuralmente. Es una economía que desde hace 7, 8 años se convirtió en una economía en la que sobran dólares. Esto es una gran novedad desde 1930. La Argentina era el país al que le faltaban dólares. Y el país que cada vez que arrancaba un ciclo de crecimiento se caía a los 4, 5 años por falta de dólares, se empezaba la importación, se frenaban las exportaciones. Era el país que no podía vender en el mundo lo que era capaz de producir. Era el país que en 1932 viajó a Inglaterra para ver si nos daban el rol de colonia del Reino Unido para mantener el cupo de exportaciones de carne. Ese es el país que se dio vuelta. Hoy estamos en un mundo donde Argentina, con la incorporación de la mitad de la población mundial, en Asia, a un ritmo de crecimiento del 8% promedio hace casi 20 años, hoy Argentina está del lado bueno del puzzle, Argentina le vende a los países que crecen al 8% y el problema de Argentina es tratar de organizarse para producir lo que puede vender. Tuvo el presidente de Rusia hace dos meses, quejándose de que no le entregábamos la carne que le habíamos vendido. O sea, Argentina está muy bien. Y los problemas que tiene son problemas, a diferencia de los que tuvo en el siglo pasado, son problemas que se pueden solucionar acá, allá. No es que no vendemos, entonces no hay lo que hacer. Argentina, si se organiza para producir lo que es capaz de vender hoy en el mundo, Argentina va a ser una economía muy fuerte en los próximos años. Ahora, Miguel, eso implica resignarse, según una visión tradicionalmente de centro izquierda, a vender productos primarios o productos agroindustriales, digamos. Argentina tiene que vender todo. Todo lo que pueda tiene que aumentar la producción. Si vos tenés 8 millones de toneladas de trigo, no podés vender nada afuera porque el consumo son 7. Si vas a tener una cosecha de 14, podés vender 7. Y si el maíz que consumís 12, tenés una cosecha de 22, podés vender 10. Y si tenés una cosecha de 32, que todavía no la hemos tenido nunca, podés vender 20. Argentina está en una situación en la que está demandada en el mundo. Lo que Argentina puede producir está muy demandado. Yo los he escuchado a ustedes en el primer bloque con el acto de la rural. Si uno mira los números del campo hoy, son números históricos. El trigo vale 250 dólares la tonelada, vale 700 pesos en el mercado interno después de retenciones. La carne vale 15% más que en Uruguay. El maíz vale 163 la tonelada. La soja FOB argentina vale 400 dólares la tonelada. La leche vale 1,40 pesos el tambero cuando valía 80 centavos. Hoy el campo está... y además llovió. Hoy el campo está en una situación de muy alta rentabilidad. Y yo diría que salvo la cuestión política, si uno toca timbre y hace un censo no político, hoy el campo está en una posición de rentabilidad y de capacidad de productividad y de crecer realmente... Pero, ¿por qué los productores, por ejemplo, hay productores que se quejan, los productores sobre todo de ganado, dicen del tema de la carne, que están cerradas las exportaciones? ¿Por qué se quejan? Si dicen que... No, bueno, venimos de una etapa realmente mala, seguida... Mala en las relaciones y de malas políticas del gobierno. Seguida de la mayor sequía desde 1953, donde los campos se achicaron, la gente tuvo que malvender. Y eso chocó climáticamente con la mayor lluvia de los últimos 30 años, con lo cual todos los campos se agrandaron, toda la cadena es demandante. Y ahora se está produciendo mucha carne, hay retención, va a seguir la retención un par de años más, pero va a salir de acá la ganadería en 2, 3 años, con un aumento importante en la producción, con estos precios con los que se puede trabajar con mucha rentabilidad. Bien. Decime, Miguel, en este debate, ¿cómo se resuelve, digamos, este debate, mejor dicho? Porque es cierto lo que vos decís, pero ahora, digamos, ¿por qué se están peleando? ¿Por la renta extraordinaria? Ahora, si no aplican retenciones, ¿los precios internos en la Argentina subirían mucho más? Yo creo que es una pelea que tiene una historia de cuando se pretendió poner una retención que en un momento llegaba al 60% del precio, donde ahí la gente del campo dijo, hasta acá llegaste, porque yo 60%, yo trabajo para mí, no voy a trabajar para vos. Y entonces ahí el conflicto fue duro y ahí se plantó. Eso es con la 125. Claro, pero digo, hoy, cuando uno mira los números, el 20% de retención es a un trigo de 250, la verdad que no tiene mucho significado. Hoy quedó más una pelea política. Parece que hoy sectores de la dirigencia agropecuaria están en una pelea que es más política, hoy es más política que gremial cuando uno mira los números de la ecuación económica del campo. Quiero dejarte una pregunta para después del corte y es, si todo esto es tan bonito, ¿qué pasa cuando hay que aumentar el empleo, aumentar el bienestar de la gente, redistribuir la riqueza? ¿Me lo contestás después? Ya volvemos. Cómo no.